Muy buenas a todos, aquí Miguelín, Miguelón, comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de... ¿Han tirado del cable? Vamos a ver... ¿Cómo podéis tirar del cable antes de empezar la partida? Muchachos, ¿cómo han tirado del cable? Está súper guapo para dominio, la verdad es súper, súper, súper competitivo en dominio. Ahí hay uno que cae, vamos a recargar esta famosa fama. Ahí voy a llevar aquí. Da igual, da igual que no se haya aturdido porque es un pasillo. Ahí cayó, va, tiramos otra, toma la vuelta y madre mía los lagazos que están dándole a esto. Madre mía, no sé, la va, vamos a pillarla. Vale, ahí está, ahí está. Algo mal con cargador ampliado. En este tema, si le ponías una mira a Ako, que tenía... Yo no estaba ahí, madre mía, venga, lo hago al juego, vente gente. Nada, nada, nos tiran del cable otra vez. Es imposible grabar un live, de verdad, es imposible grabar un live normal en este juego. Nada, es imposible. Es que están tirando del cable cada dos por tres. En serio, llevo así toda la tarde, gente, os lo digo. Estoy a la desmotiva. Vale, gente, ya estamos en otra partida que me acabo de meter. Nos hemos cogido el sniper para empezar un poquito así fuerte. ¡Ay, que me quita en el culo! Vale, vale, he fallado. A ver si sonase la campana, pero no ha habido suerte. Así que bueno, vamos a seguir por aquí. A ver si conseguimos que la partida no se caiga ni tiran del cable, porque como vuelvan a tirar del cable ya... Me he suicido, gente, me he suicido. Vamos a ver ahí, lo fin de ahí, me encanta. Bueno, habéis visto mi emblema, qué chulo ahí en el arma, se ve. Puta madre, no, verdad. Vamos allá. Ahí. Madre mía, qué malo tiempo, Franco. ¡Buh, hitmarca! Hitmarca, pero ¿por qué tiene última batalla o por qué? No, ha sido porque es hitmarca. ¡No, huyas! ¡Golfo! ¡Golfo! Madre mía, a ver quién es más malo. Ahí, te maté, madre mía. Le tengo que quitar el silenciador a esto, porque es un poco ortopédico jugar con silenciador y la M1911. ¿Y dónde demonios está el equipo enemigo? Ahora le están disparando por aquí. Cadáveres, vamos a coger... ¡Toy cuidado! Una balil. Con cargadores dobles, con cinta adhesiva. Me encantaban estos cargadores. Ya sigue yendo lagadísima la partida. O sea, que no me extrañaría una que tirasen del cable. A ver. Están haciendo, creo que en el otro extremo. Esto es la zona del cohete. Cuidado. Madre mía, mi superprecisión. ¡Madre mía, francazo! Es que yo con el Franco ya sabéis que soy, vamos. ¡Madre mía! Es que soy malísimo, Franco. Soy malísimo, gente. Pero bueno, vamos a seguir intentándolo. Acá que lo tengo en oro aquí, chulo. Vamos a ver. Estoy tirando. ¡Pues hay un poquito de gas, no va! Va a estar, va a estar. Y yo con el Franco no va a apoyar. Yo con el gente de la M60. Mítica, mítica donde las haya. Vamos allá. ¡Quita, quita, mire! Vale, han puesto ahí un sensor de... Ahí nos explotamos. Vamos a subir. No, no vamos a subir. Porque creí que había gente arriba. Pero no, no, no. Vamos a subir aquí. Vamos a ver si despertásemos. Casi todas las clases que llevo llevan Tenahawk. Porque antiguamente usaban muchísimo Tenahawk. Me va a aturdir, pero no pasa nada. Porque tenemos 800 balas. Como suena este arma, eh. Los sonidos de estos juegos sí que están bien. No lo puedo... Los colobites ahora, que son todos iguales, la verdad. ¡Oh, oh, oh! Armas rotas donde las hallan, eh. Las Scorpion Duales. Se acabó la olla, amigo. Eso no mata nada. ¿Qué no? Ya no vamos en cabeza. Ya veréis cómo engancha uno bien. Ya veréis. Ya veréis cómo esto sí que mata. Esto es un arma que estaba muy rota. Viene un avión espía enemigo. Las pistolas duales también. Vamos a poner esto aquí. Para que no tenga entrada. Es el momento. ¿Entre enfermo? Oh, ahí, madre mía. Vamos por ahí. Vale, ahí cae uno. La verdad es que las voces... No, porque hay dos cita en inglés o dos cita en español. Depende del equipo que te pidas. Y eso está bastante, bastante bien. ¿Me están persiguiendo? Os lo dije. Os dije que estaban petadas. Os lo dije. Si es que, si es que... Donde están las duales... En todos los juegos las duales están rotas. En todos los Juegos de Utis. Uy, qué susto. Creí que... Eso es lo que te digo. Creí que había uno ahí, pero no. Vale, este... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Madre mía, cómo mola el maratón y peso ligero también en este juego. Lo has follado. Cuidado. Vale, ahí. Ah, ya me quedé sin balas. Vamos a probar otro arma, gente. Que estamos aquí de prueba. Es el Kalashnikov épico. Y el RPG. Vamos a probar primero el RPG. Porque esto ya... A ver, a ver, a ver. Esto ya tiene que ser... ¡Joder! Y le he dado un RPG. Vale, me acaban de aturdir. Bueno, vamos a jugar un poquito con las escalas. A ver qué tal. Este arma, quiero recordar que era muy buena. Eso sí, te tenéis que acostumbrar a la mirilla. Vale, vamos, ¿no? Vale, ahí uno que cae. Me encanta, me encanta este juego, de verdad. Si por mí fuese dejado de subir la cost 3 y me podría subir esto a tope. No, España. No sé si sería capaz de subir todos los de Black Ops 1. Porque está bien para echarse unas partidas y tal. Es muy entretenido. No me importa ya jugarlo bastante tiempo. Pero es que va muy mal. Si la conexión fuese mejor y el juego fuese bien, no me importaría para nada. Si hubiesen más cuidado de eso. Vale, vamos a ver. Vamos. Empate ahí. Vamos a ver. Vamos a pillar a este que viene por aquí. Vale. Bueno, vamos a probar otro arma que tenemos por aquí. ¡Uh! Gente, MP5. Arma también rota donde las haya. Este arma es el headshot absoluto. Este arma, si disparas donde dispares, vas a hacer headshot. De verdad. Ahí está. Está muy rota a nivel de headshot. Se me ha escurrido el dedo de joystick. Será posible. Vamos a ver si... Aviones vía enemigo. Por aquí. Vamos encabellado. Lo han rajado. Vamos a meternos por aquí. Me hace gracia que hay más de oro. En este juego son oro, oro, eh. Son oro puro. ¡Oro macizo! Así que vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. 12-11 vamos. Está bastante mal. Se está por ahí conectando gente. Y me avisa el juego. Porque cuando veis, sabéis el juego este no me lo he comprado. Me tiene un compañero. Y me lo ha dejado. Ahí está. Tiro a la cabeza. Os lo dije. Os lo dije. Que da igual donde dispares. Porque... Me bloqueas, tío. ¿Está hablando por móvil? Está hablando por teléfono. Estaba en plan... Llamando a la novia. Diciendo... Estoy lleno de la gana. No, 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 no. Vale. Buena, Miki. Ahí. Me cago. Vale. Se ha quemado, se ha quemado. Me va a dar de sonar por ahí a WhatsApp. A tope. Vamos a ver. ¿Por la dosis de Mika? No. Vamos a este individuo. Vale. Viene un euro por aquí. Viene uno por aquí. Vienen dos. Vienen dos. Ahí está ahí. Vamos a meternos con la MP5 de la muerte. Es que este arma... Este arma... No. No sea gente. Bueno. Están ahí aturdicos. Pero que vaya que los mate. Y ahora vamos a probar otro arma. No es gracia porque el duelo por equipos de este juego está a 7500. Y la verdad es que se nota. Madre mía. La Gali con eso. ¿A quién se le ocurre? Vamos a probar la M16, gente. La M16. Otra mítica. Es que todas las armas son míticas. Este juego es cojón. Vamos a recargar ahí. Que llevamos a arresto de agitación. Una ventaja que han quitado desde hace ya bastantes Call of Duty. Yo creo. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero podría que en plan con estos no había presiditación. No es verdad. Vamos a ir. Perfecto. Vale. Vamos por ahí. Y es una ventaja que yo casi habría preferido que le hagas en el duelo. Estaba bastante cómoda para algunas armas. Por ejemplo, las ligeras. Pero bueno. A otro lado. Pues equilibra un poco más el fuego. ¿No? Que hay gente que tenga presiditación. Más en estos últimos Call of Duty. Que son tan rápidos. Tan frenéticos. Eh. Cuidado. Cuidado, gente. Cuidado. Vale. Vamos a terminar lo que queda de guirta y cola. M16 de oro. Avión espía enemigo. Vale. Vamos a tirar un avión espía. ¿Por qué enemigo te ayuda en camino? A ver. No. A ver. ¿Dónde está el avión espía? Ahí está. Un avión espía en camino. Vamos a tomar por saco los aviones espías. Estos son todos los Call of Duty. Madre mía. ¿Cuántos puntos me han dado? Vale. Destruye avión espía en 75 veces. Como veis no usaba mucho en este pase. Madre mía. Me petao. Madre mía. Esa es que son las clases que me dejé cuando dejé de jugar a este. Nada. Me peta. 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 Es nuestro, ¿no? Vamos en cabeza. Me peta a la cabeza según el juego. Hay cuidado. ¿Quién ha sido? ¿Quién va? Joder. ¿Desde dónde me están disparando? ¿Qué pared de pago? Desde detrás, ¿no? Ya no me peta. Yo ahí todo concentrado diciendo, ¿de dónde me están disparando? Vamos para allá. Vamos que tenemos que ganar la partida. Creo que llevo la pistola para correr más. ¡Qué fundido, colega! Ande y me mata la tiña. Qué mala suerte. Al final nos ganan, gente. Al final nos ganan porque hemos pillado el respawn malo. Este respawn es malo, malo. Vale, vamos a subir ahí. Pues si no hubiese. Que no sigue. Sí, sí, sigue. Sí, sigue. Es muy camperín. Se me había olvidado que en este juego pillar respawn es súper sencillo. Vale, tiramos ahí para esta aturidora. Ahí está. A aturidido. Cuidado que nos aturde. Mierda. Mierda. Nada. Ahí también lo hemos aturdido. Lo matamos. Vamos allá y peta a mi compañero. Y perdemos la partida, pero ha estado bastante bien. No puedo pedir mucho más. Porque va bastante mal la conexión, gente. Espero que os haya gustado. Traeré más likes probando más armas de Black 2.1. Si os ha gustado, pues un gusto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Gracias.